En orden y trasladándose por las calles que le corresponde a cada establecimiento educacional para llegar hasta zona segura, se realizó el primer simulacro masivo del borde costero de Iquique del 2022, organizado por las autoridades regionales y la Oficina Nacional de Emergencia. Los estudiantes y los profesores estaban preparados y sabían de la importancia de conocer la mejor ruta de evacuación ante un eventual tsunami. Ya sabían de antemano que se iba a realizar este ejercicio, ¿no? Sí, sí. ¿Estaban preparados? Sí. ¿Les parece importante hacerlo? Sí, porque hay que mantener la seguridad ante todo por los niños chicos y por los adultos mayores. ¿Alguna vez les tocó salir en este ejercicio? ¿Esta es la primera vez que lo hacen? Ya nos tocó. ¿Ya están preparados? Sí. ¿Es importante prepararse? Sí. ¿Por qué? Porque es por seguridad de la comunidad, yo creo, más que nada. Me parece bien porque así los niños se aprenden sobre cómo evacuar en caso de emergencia y es bien que la ciudadanía aprenda también todo esto, para que todos sepamos y podamos estar tranquilos frente a un sismo. De la misma manera, en el Instituto Teletón se sumaron al ejercicio, participando con todo el personal y familiares de los pacientes. Tenemos definido un punto de encuentro que está acá en Juan Martínez con Manuel Rodríguez y atendiendo a nuestra práctica de desplazamiento hasta Arturo Pérez Canto, que es la zona de seguridad, en esta oportunidad se nos permitió hacer nuestro resumen, recoger las impresiones, ver los puntos de mejora que siempre existen, y fue lo que hicimos en la esquina hace unos minutos. Según el director, el Instituto mantiene varios protocolos de seguridad según la emergencia y se han ido elaborando con el aporte de los equipos médicos y técnicos y los propios apoderados. Todo el mundo aporta para que cada nuevo ejercicio sea mejor que el anterior. Lo que nos interesa es tener un instituto seguro, que nuestros pacientes sientan y sus familias sientan la seguridad de que van a poder ser guiados por la brigada de emergencias, ya que también van a poder ser asistidos en caso de alguna situación médica que les pueda afectar. Los familiares de los menores pacientes de la Teletón valoraron la posibilidad de conocer las opciones ante una eventual emergencia. Estuvo bien. Lo que tiene razón el doctor es evacuar hacia arriba, en el sentido de contra el tránsito, para no encontrarse un vehículo de frente, todo eso. Y los estamentos de seguridad y la ambulancia deben estar a disposición a veces de los, por ejemplo, la Teletón o cosas así, en caso de que todas las personas reaccionen igual, pues alguna persona le entra en pánico. El ejercicio en general fue evaluado como positivo, aunque no todas las entidades y población ubicada en zona de inundación se sumó a la evacuación. También personal policial colaboró con el control de la circulación vehicular para mayor seguridad de los participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!